Si me ves, hallarás en mis ojos el amor Eres tú la mitad que a mi vida completó Lo que soy te daré sin miedo a algún error Creo en ti y dejaré en tus manos mi ilusión Quiero estar dentro de tu corazón Poder lograr que me ames como yo I only wanna be the man To give you everything I can Every day and every night Love you for all my life I don't wanna change the world As long as you're my girl It's more than enough Just to be the man you love Quiero ser el lugar donde puedas refugiar El temor y calmar en mis brazos tu ansiedad Desde hoy voy a ser todo para ti Hasta ayer te soñé y ahora estás aquí Quiero oír Tus secretos, lo que sueñes descubrir Quiero amarte así Quiero amarte así Just to be the man you love I only wanna be the man To give you everything I can Every day and every day Every day and every night Every day and every night Love you for all my life I don't wanna be the man I don't wanna change the world As long as you're my girl It's more than enough Just to be the man you love Just to be the man you love Just to be the man you love